Si bien en este video te mostraré uno de los mejores celulares de Xiaomi, que sinceramente para mi fue uno de los mejores de esta marca, así que si buscas un celular potente y además barato, sin duda este celular vale mucho la pena, así que si quieres saber de cual celular te hablo, no olvides regalarme tu grandísimo like y suscribirte a este canal, y sin más nada que decir, comenzamos. Y del celular que te mencionaré en este video, sin duda es del Poco F3, un celular que estuvo en la mirada de todas las personas desde su fecha de lanzamiento, ya que costaba a un precio bastante asequible, y créeme que lo sigue estando, y es que a pesar de ya tener más de 2 años desde su fecha de lanzamiento, aún al día de hoy sigue valiendo completamente la pena, y es que este nos brinda especificaciones muy buenas, como lo es su diseño muy atractivo y cómodo en una sola mano. Además este cuenta con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 2400 x 1080 píxeles, en el cual se goza bastante visualmente, sin duda el colorido y contraste se disfruta de mucho, y la experiencia la podemos personalizar a un alto nivel más allá de poder escoger la tasa de refresco de 60 o 120 Hz, en el cual la verdad que se verá bastante fluido y bastante bien. Ahora el punto más fuerte de este celular sin duda es en el rendimiento, ya que este cuenta con un procesador Snapdragon 870, que la verdad sin duda aún sigue siendo un chip que puede ejecutar absolutamente cualquier juego o aplicación de Android sin problemas, y podrás hacerlo durante bastantes años más, lo cual no hay de qué preocuparse. Así que podrás jugar cualquier juego, ya sea Henshin Impact, Call of Duty Mobile, entre otros juegos en gráficos al máximo. Este cuenta con 6 o 8 GB de RAM, con 120 a 256 GB de almacenamiento interno, lo cual me parece un punto bastante bueno. En el apartado de la batería, este nos brinda una de 4520 mAh, en el cual nos durará aproximadamente el día completo, aunque eso sí, si lo usas para jugar y lo usas muy exigente, este te durará aún menor tiempo. Pero al final de todo, no podemos preocuparnos mucho, ya que cuenta con carga rápida de 33 watts, lo cual podrá cargar bastante rápido. En el apartado fotográfico, este nos brinda 3 sensores, una principal de 48 megapíxeles, una gran angular de 8 megapíxeles y una telemacro de 5 megapíxeles, en el cual toma foto es una calidad muy buena. No tanto como un celular premium de hoy en día, pero que para el día a día sí vale la pena. Sin duda, cumple bajo las condiciones casi perfectas. Otros puntos que podrían ser interesantes para ti es que cuenta con altavoces estéreo Dolby Atmos, 5G, Dual Nano SIM, Bluetooth 5.1 y Wi-Fi 6, en el cual en redes tendrás una velocidad muy alta. Ahora, para conseguirlo a buen precio, este lo puedes comprar por AliExpress por los $190 dólares o más, en el que me he enterado por ahí que muchos han comprado este celular. Un precio bastante perfecto, aunque si lo quieres comprar por tu país de segunda mano, este ronda los $365 dólares o incluso menos, lo cual es un precio bastante asequible y para mí, vuelvo y repito, vale completamente la pena por todo lo que nos brinda. La verdad que es un celular bueno, bonito y barato. Ahora, en el lado de las actualizaciones, puede ser un punto nota positivo, ya que este está en sus últimas actualizaciones, por lo cual parece ser que ya nos recibirá. Así que si eres una persona que le importa a este apartado, no creo que sea una gran opción para ti. De lo contrario, si no te importa, que es a lo que yo siempre he dicho, que no es necesario que este se actualice, o cualquier otro celular, pues sí será una gran opción para ti en este 2024. Coméntame qué tal te pareció el video, no olvides regalarme tu grandísimo like y suscribirte a este canal. Nos vemos en otro video, y adiós.